RTV es un holocausto lo que está sufriendo el pueblo palestino en estos momentos después de 66 años de tragedias de muerte, de sangre de lucha y de ser pisoteados todos sus derechos Palestina empezó con la NACBA la historia de Palestina empezó con la NACBA en 1948 en la guerra de Arabi-Israelí se decidió el estado sionista de Israel decidió que esas tierras tenían que ser suyas Palestina tenía que ser suya entonces en ese momento se expulsaron a 700.000 palestinos que en el momento cogieron el título de refugiados son refugiados y a partir de ahí sus descendientes también son refugiados tenemos tenemos ahora mismo desde 1948 ahora mismo tenemos en Palestina según datos de la UNRRA que es la organización de las Naciones Unidas para el pueblo palestino tenemos 5 millones de refugiados palestinos eso es mucho y todavía están esperando el reconocimiento de ser palestinos no tienen identidad la ocupación del estado sinistra de Israel vulnera sistemáticamente los derechos de la población palestina afecta a sus vidas y a sus medios de subsistencia y le condena además a una pobreza crónica total el sufrimiento y el desplazamiento forzoso y violaciones de todos sus derechos responden a una política discriminatoria que lleva a cabo Israel desde el año 1967 la situación humanitaria en el territorio ocupado palestino como pueden ver tenemos 4,29.000 millones 4,29.000 millones de personas refugiadas un 50,8% son hombres y 49,2% son mujeres la mitad de la población de estos refugiados está por debajo de 15 años de edad en torno a los 2,1 millones son refugiados en lo que es toda palestina en Cicordania tienen el 30% y en la franja de Gaza el 75% de la franja de Gaza son refugiados al ser refugiados como he dicho antes les hacen más más vulnerables recordemos que palestina solamente tiene subsistencia gracias a la ayuda humanitaria internacional la movilidad palestina como pueden ver le he querido poner los puntos más importantes tenemos los checkpoints ahora mismo en en palestina tenemos 61 checkpoints y 542 obstáculos que son los cortes de carreteras con bloques la limitación de permisos para acceder a ciertas zonas y desplazarse eso quiere decir que cada vez que un palestino quiere moverse en el rayo que está en la franja de Gaza que está ocupada tiene que pasar por los checkpoints o cuando tiene que tener asistencia médica tiene que salir o desplazarse a otros lugares para recibirla el Estado de Israel le tiene que dar un permiso especial lo cual nunca se cumple o el permiso llega tarde cuando ya por ejemplo ha pasado la cita médica una persona con cáncer y no puede recibir ese tratamiento el same zone es el muro de la de la vergüenza creo que todos ustedes conocen lo conocen bien 708 kilómetros una vez que esté terminado está más de la mitad ya y el 85% de ese muro de la vergüenza estará lo que es dentro de Cisjordania aquí puedes ver ese puesto es el mapa para que vean lo que son los checkpoints los puestos los israelíes y lo que es el muro o sea como pueden ver Palestina está totalmente asediada este es el mapa de las Naciones Unidas de la UNRRA donde aquí están los campamentos de refugiados que ellos tienen pueden ver que en Jordania tienen 10 campamentos de refugiados en la Franja de Gaza hay 8 campamentos en Cisjordania 19 en el Líbano tenemos 12 campamentos y en Siria hay 9 campamentos todos esos son palestinos que han sido expulsados de su tierra esto es un checkpoint esto es el checkpoint estos son los puntos de acceso que tiene el Estado sinistra de Israel todo lo que es Palestina en la Franja de Gaza sobre todo como pueden ver eh las situaciones que tienen que pasar los palestinos cada vez que quieren ir a trabajar quieren ir al colegio quieren ir al médico eh esto es lo que se encuentran todos los días muchos de ellos no los consiguen pasar porque los echan para atrás o mismamente los tirotean en los checkpoint ahí se les pide la documentación se les mete en una especie de túneles como si fueran unas jaulas para registrarles de arriba a abajo van pasando uno por uno se pueden tirar hasta 4 y 5 horas en un checkpoint para poder pasar como pueden ver para mí Palestina la Franja de Gaza es un gueto es la comparación de un gueto en la Alemania nazi con lo con lo que es ahora mismo la Franja de Gaza es absolutamente lo mismo con el agua y el sanamiento eh el 90% de los acuerdos de Gaza están contaminados no cumplen los estándares internacionales para el consumo humano y en el 2016 probablemente Palestina no tenga agua para subsistir eh tampoco pueden eh arreglar esos acuerdos o tener acceso a poder eh limpiar esas aguas ya que el bloqueo israelí no deja entrar material y tampoco deja entrar a personas para que les puedan ayudar el muro está construido justamente en lo que son los acuíferos y los eh los caudales del río en Palestina y ese agua directamente se la queda Israel y ellos absolutamente no tienen nada los presos palestinos eh desde la NACPA en el 48 eh el Estado de Israel lleva a cabo contra el pueblo palestino eh una campaña de de detenciones ilegales eh bastante opresora más de 800.000 800.000 palestinos han sido detenidos hoy en día hay en las cárceles de Israel más de 6.000 palestinos de los cuales eh unos 300 de ellos son niños menores de 16 años y unos 500 600 están condenados a cadena perpetua pueden estar eh dentro de la cárcel o pueden estar condenados recluidos en sus casas sin poder salir de ellas aparte de esto se suma las torturas que sufren cuando cuando están siendo cuando han sido detenidos y llevados a a las comisarías a la cárcel de Israel eh son torturas terribles no solo torturan a los adultos los niños también son torturados no importa la edad que tengan sabemos que Israel ha estado deteniendo estos últimos años a niños de hasta 3 años de edad se ha llevado detenidos y de 5 años hace 3 meses se detuvo un niño con tan solamente 5 años de edad estuvo en comunicado durante 5 días de su familia sin saber nada de él los abogados tampoco le podían visitar el niño fue torturado llegamos a la operación cumpla hierro están en estos momentos sucediendo llega desde el 8 de julio pero se han identificado hace unos 15 días 10 días más y en 4 días este es el balance que tenemos ahora mismo eh cada vez va subiendo más lo he visto antes y ya hay más muertos hay que sumarle más muertos más niños muertos más heridos ya son cerca de los mil y algo heridos ha habido desplazamientos están en torno a las 2.000 personas 2.000 y pico ahora mismo en estos momentos ya que Israel ha dado un toque de queda para que se desplazaran todos los palestinos abandonaran sus casas porque iban a bombardearlas han han destrozado el hospital de Saifa han destruido 16 mezquitas cuando decimos mezquitas también hay iglesias han atacado a las asociaciones de defensa de los derechos humanos y han destruido en este momento había esta mañana 200 ya son más de 300 casas y edificios a Israel no le importa que seas médico no le importa que seas un defensor de derechos humanos no le importa que seas una persona extranjera que estás allí ayudando a los palestinos no le importa que seas un civil él bombardea indiscriminadamente no le importa no busca destrucción de jamás ayer el ministro salió diciendo que era la destrucción de jamás y que tenía que hacer daños que sentía los daños colaterales esos no son daños colaterales son muertes de civiles de personas inocentes no bombardea objetivos de jamás bombardea casas de civiles bombardea hospitales bombardea escuelas de las Naciones Unidas bombardea los centros de alimentación de las Naciones Unidas quema las iglesias quema las mezquitas eso es el Estado sinista de Israel visitanos en twitter arroba rtb nuevo p y facebook www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www radio tv nuevo paraguay punto com rtb hacia el nuevo paraguay crece desde el pie musiquita crece desde el pie